El maestro del saxofón, Sergio Gómez Y abrazo, vaso porque llevo Dime lo que La fórmula Esta es la esencia del sabor Recorder el vivir Para la gente linda de San Miguel Dueñas Saludos Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Y yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel El silencio te deseo así Porque no eres mía Te esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Te espera poder arrancar Y yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Y yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel El silencio te deseo así Porque no eres mía Te esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu corazón Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poder arrancar Este grimo Este grimo Este grimo Para ti Que queda Y habrá un vaso Porque llegó Dímelo que La fórmula Esencia del sabor Para todas las mujeres hermosas Dice Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y el trastro sin avisar No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que al amor No le importa a quien sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Vamos a cantar esta noche Dice Todo lo que yo esperé En la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Estos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí La química La química Se le mueve No pensé que ese aire inocente me enseñe a su mundo No te apartes de mí 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 con la manita arriba, 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 para los amigos de La Prisa, zona 6 de Misco, saludos, bienvenida a toda la gente linda que viene de visita, que se la pase bonito, tú dime los que hay, la fórmula, la chelita arriba, la chela arriba, hey, 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 hey No quiero, whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Morita quiero yo, de morita quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero De morita quiero yo, de morita quiero yo ¡Uy! Solo por el cansancio A bailar, a gozar, a disfrutar, saludita Los que están tomándose una cervecita por ahí ¡Saludita, saludita! ¡Y los que van a amanecer mediendo! ¡Hey, hey, 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 hey Drango no quiero tomar, drango no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Tequilita quiero yo, tequilita quiero yo Drango no quiero tomar, drango no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Tequilita quiero yo, tequilita quiero yo ¡Uh! Guaro no quiero tomar, guaro no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo, cervecita quiero yo Guaro no quiero tomar, guaro no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo, cervecita quiero yo Y bien fría, gracias Seguimos bailando, seguimos disfrutando porque sigue la música